Ella es un misterio, me tiene a los lados corriendo Me miro, me lo espejo, no entiendo Si va a ser así, no discuta Ella es tímida y me gusta ¿Qué vamos a hacer? Mami, te quiero si es tuyo Vamos a la playa a hacer calor No quiero ninguna interrupción Vamos a conocernos mucho mejor Mami, te quiero si es tuyo Vamos a la playa a hacer calor No quiero ninguna interrupción Vamos a conocernos mucho mejor Tell me what we're gonna do Just wanting to be me and you Being friends, I'm not for that shit It's up to you, but you don't say jack shit In the cap, te espero Estoy aquí, 34-0 Y tú estás con el bobo que te dejo Dame un break, ahora soy mejor Mami, no te pongas así Que nada, it's gonna happen with me Y yo voy a hacerte feliz Estoy solo, confía en mí Baby, baby Baby Baby, I want you, it's you and me Let's go to the beach after the party I don't want interrupción No people, please Just watching the sunset Just you and me Baby, I want you, it's you and me Let's go to the beach after the party I don't want interrupción No people, please Just watching the sunset Just you and me Mami, te quiero si es tuyo Vamos a la playa, hace calor No quiero ninguna interrupción Vamos a conocernos mucho mejor Mami, te quiero si es tuyo Vamos a la playa, hace calor No quiero ninguna interrupción Vamos a conocernos mucho mejor You are in that party While I'm still a fee You rock with the beat You are in that party While I'm still a fee You rock with the beat Tú estás en ese party Cuando yo estoy aquí Te gusta, Levi Y tú estás en ese party Cuando yo estoy aquí Te gusta, Levi Y tú estás en ese party Cuando yo estoy aquí Te gusta, Levi Mami, te quiero si es tuyo Vamos a la playa, hace calor No quiero ninguna interrupción Vamos a conocernos mucho mejor Yo, 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 yo Gracias por ver el video.